Aguanta Santander, la pone para Federico Fernández, guarda para la derecha que va Benítez Benítez, 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 está el primer para Guaraní, Benítez, Benítez, centro, ahí está, cabezazo Pagó en el caño de izquierdo de Mano Veros, se salvó River, otro centro, atrás, ahí está Fernández, gol Gol de Guaraní, gol de Guaraní, Fernando Fernández, a los 16 minutos del segundo tiempo No quería entrar, que no va a entrar, que no, ni no, dijo Federico Fernández, primero el caño izquierdo salvó a Barobero y en la segunda Federico Fernández, la puso por bajo y para que ya nada pueda hacer el arquero misionario y en el arco sur del estadio defensor del Chaco, lo logra Guaraní, el primero ya es historia, Guaraní ya hizo lo que tenía que hacer, el primero que es lo más importante 16 del segundo tiempo ahora, Guaraní 1, River 0 Bueno, que uno visualizara una diferencia y una serie casi cerrada no significa que River se lo haya creído, no entró concentrado en este segundo tiempo, no con el énfasis de un equipo para cerrar justamente la serie, y ahora, así, a los empujones, pero bien construida esta jugada con un River desmantelado defensivamente, aparece Fernández, Fernando Fernández para poner el 1 a 0, el 2 a 1, con media hora por delante, una advertencia para el millonario Está en Radio Continental y toda la cadena continental del fútbol viviendo la Copa Libertadores de América instancia de semifinal, segundo partido, el primero para River 2 a 0, ahora el parcial es 1 a 0 pero el área tiene el empate, va por arriba, sí, 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 claro que sí ¡Gol! ¡Gol de River, gol 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 de River! ¿Qué digo gol? Golazo, empata al millonario, los defensores del Chaco a los 33 minutos del segundo tiempo con Don Gallarín, creía, creía, creía empezó a dejar espacio y River ya lo había tenido con Cavenagui pusieron la pelota para adelante y por arriba, ¡dale pipa, dale pipa! con la nariz, pero con Asilo, Asilo con lo que Quira pero Asilo, y Alario a los 33 minutos del segundo tiempo Alario la puso por arriba de Aguilar que otra vez fue a chicar pero esta vez, esta vez va adentro dijo Alario, no grita fuerte River en Asunción 33 del segundo tiempo, ahora Guaraní 1, River 1 River en la final de la Copa Libertadores de América Qué grande, qué pelota le metieron a Lario Y qué definición de Lucas Nicolás Solario Piudes, borde externo de la pierna del pie derecho Para definir, no Para ponerle una asistencia extraordinaria Que vale una clasificación a Lario Frío Por encima del arquero Aguilar que parecía Para que pueda haber más Sánchez la mete en el área penal Su redrella, Mayada, hizo una bicicleta Tiró con pierna izquierda, rebota varios Qué hace Lario, y bueno, mirá si la meto Le dijo Mayada, la va sacando Guaraní Funes Mori, con pierna izquierda La tiró contra un cartel de publicidad por el fondo Tiro de esquina para Guaraní Es en Japón, efectivamente, el Mundial de Clubes Allá lejos, y donde sale el sol Donde se pone el sol, que yo no me acuerdo El lanzamiento para Guaraní Sol naciente Claro, por eso, el sol naciente Donde sale Por el este Y se pone por el occidente Claro El lanzamiento para Guaraní Arrematar la pelota vía aérea El equipo de Juvero Dicho y hecho Se cierra Arriba, golpe de cabeza Bien, estaba el viudo Pelota afuera Se termina, se termina Libra está en la final de la Copa Libertadores de América La arbitra va a Cuñán Se lleva el silbato a la boca Suena, suena, suena Terminó, 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 terminó Terminó la Asunción Con este resultado 1 y 1 River 1 Terminó el partido Terminó Relató Jorge Arcapalo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video